¿Cómo fue lo de la camiseta de la camiseta? No, nada, me acerqué y le dije y nos hicimos gestos de cambiarla, nos conocemos de muy chicos nunca fuimos amigos pero bueno Messi juega ahora con Leo Campana que es mi hermano menor y estuvimos hablando con Leo hace días y nada, justo vi que dentro de la cancha nos miramos, nos fuimos a saludar y cambió la camiseta